Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Saluditos, bienvenidos a otro segmento más informativo acá en este su canal, Alerta Mundial 503. Espero que la estén pasando de lo mejor y que se vayan acomodando porque vamos a darles un segmento informativo que está totalmente de impacto. No apto para cardíacos, así como la escuchan, está no apto para cardíacos. Muchos pudieron haberse quedado hasta ahí, mis amigos, con lo que dijo el presidente Neuquiel el día de ayer. Bueno, vamos a arrancar nada más y nada menos que mostrándoles algo de lo que mencionó el presidente Neuquiel el día de ayer. En donde, bueno, les comento, mucho se ha especulado referente a quién será el designado del presidente Neuquiel mientras él se encuentra fuera del poder, ¿verdad? Por seis meses. Y además, también, algunos de los miembros de su gabinete estaban mencionando, bueno, ahora que se va, así como es un dicho popular, ¿verdad? Que cuando el gato no se encuentra en la casa, los ratones hacen fiesta. Entonces, algunos de ellos pensaron, ¿verdad? Que el presidente Neuquiel, como no iba a estar trabajando y pendiente de lo que sucede, podían hacer lo que quisiera, ¿verdad? Incluso quizás pegar algunos tarrascazos, ¿verdad? Bueno, pero el presidente les ha dejado en claro que eso no va a ser posible. El presidente Neuquiel le pidió al fiscal general de la república que le, bueno, que le ponga un ojo ahí a su gabinete, ¿verdad? Que nadie puede pasarse la ley por el arco del triunfo. Así que todos en ese momento se pusieron así, le pulsaba la dona con cucas. Bueno, vamos a ver acá ya, mis amigos, el presidente Neuquiel reunió a nada más y nada menos que a su gabinete el día de ayer y dio una cadena nacional donde mencionó, bueno, muchos puntos. Acá vamos a ver algunos de ellos. Veamos cómo el presidente Neuquiel mencionaba. Se reunió con funcionarios de su gobierno para brindar importantes anuncios. A unos días de pedir a la Asamblea Legislativa la licencia por seis meses para trabajar en la campaña de las elecciones 2024. Aunque nosotros sabemos que el presidente Neuquiel no necesita trabajar en su campaña porque ya tiene ganado, ya tiene el voto, es de él. El pueblo se lo va a dar. Se lo ha ganado con su trabajo. Pero él, bueno, como ya lo saben, ¿verdad? El presidente va a estar ahí, mis amigos, trabajando en la campaña para poder ganar incluso los votos que son quizás de la oposición en este momento. Porque algunos de ellos están indecisos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo, tras haber reunido al presidente Neuquiel a su gabinete de seguridad, les mencionó, les dejó en claro que sólo él, así es, sólo el mismo presidente Neuquiel y el candidato a la vicepresidencia, Félix Ioa, su compañero de fórmula, serán los que el pueblo salvadoreño va a elegir en las próximas elecciones el 4F en el 2024. Que los demás, sus puestos no están garantizados. Que lo que tienen que hacer para poder garantizar sus puestos ahí en el gabinete, en el Ejecutivo, es trabajar 24-7 a favor del pueblo salvadoreño. Hacer las cosas bien, dar su máximo, incluso si pueden, más del máximo, trabajando a favor del pueblo salvadoreño. Eso se lo dejó en claro el presidente Nayib Bukele, tal cual como se los mostramos por acá. Estas eran las palabras de él. El presidente Nayib Bukele expresa que el 4F del 2024 será el pueblo salvadoreño, el encargado de decidir si reelegirlo a él y al vicepresidente de la república. Pero nadie más, así es que los demás no tienen sus puestos garantizados. Y que posiblemente podría ser su saludlu y hasta la vista baby para los que han hecho un mal trabajo. Pero los que han hecho un buen trabajo, posiblemente, y lo más seguro es que van a ser reelegidos. El 4 de febrero, el pueblo salvadoreño va a decidir si reelige al vicepresidente y a su servidor. Nada más. Nadie de ustedes va a reelección. No es que, ah, no hombre, sí, el presidente. Y haga, no, y aquí vamos todos. No, no, no. Es que los que vamos a elección somos nosotros dos. Uno, dos. Todos los demás no van a elección. Nadie va a votar por ustedes. Entonces, ¿cuándo es su elección? El 30 de mayo del 2024. Ese es el día de su elección. O unos días antes, pues. Porque ahí es donde se va a ver a quién se va a poner en cada cartera. Obviamente, puede ser el mismo. Pero no es que se va a quedar. Es que se va a volver a elegir. Pero si alguien no lo eligen de nuevo, no se sienta mal. No lo destituyeron. Se terminó su periodo. Simplemente el 1 de junio del 2024 inicia otro gobierno. Bueno, ahí tienen verdad. Si ya no lo reeligen, bueno, no se sientan mal. No lo sacaron. No lo destituyeron. Simplemente se acabó su periodo. Así es que borrón y cuenta nuevo, ¿verdad? Next. Next. Así es que para poder estar nuevamente en el gabinete de gobierno del presidente Naybukele se necesita algo muy sencillo, ¿verdad, mis amigos? Así es. Hacer las cosas a favor del pueblo salvadoreño en todo el sentido de la palabra. En ningún momento buscar un beneficio personal. Bueno, sacarle lucro también. Nada de eso, ¿verdad? Hacer las cosas netamente 300% a favor del pueblo salvadoreño. Esa es la receta para poder quedar nuevamente en el gobierno o en el gabinete del presidente Naybukele como funcionario. De lo contrario, salud, lulú. Hasta la vista, baby, ¿verdad? Así se les va a decir a todos esos. Hasta la vista, baby. Bueno, ahora hablando siempre del presidente Naybukele, también él reunió a todos estos de su gabinete, a todos estos funcionarios con una sola cosa en mente, ¿verdad? El poderles decir en su cara que van a ser investigados. Que no le vengan a pedir que los ayude o que los saque de algún problema de corrupción, que él no les va a ayudar en eso. Así lo dejó en claro el presidente Naybukele. No va a estar haciendo algo en contra de sus principios. No me lo vayan a pedir. No vayan a decir que por qué el presidente nos dejó abandonados y no me sacó del problema. Les estoy avisando, dijo el presidente en este momento, se los digo en la cara. Van a pagar ante la justicia todos aquellos los cuales se hayan tomado algún billetito del pueblo salvadoreño y han cometido hechos de corrupción. Yo no les voy a ayudar. Así es que desde ya se los advierto, les dijo el presidente Naybukele. Vamos a escuchar qué es lo que él mencionaba de esto. Así es que suéltela, DJ. Y se los quiero decir a ustedes aquí en la cara, a todos, para que nadie me vaya a decir después, pucha que el presidente me dejó abandonado, dejó que me metieran a la cárcel. No, no, le estoy diciendo en la cara. No me pidan que sea cómplice de algo ilegal porque no lo voy a hacer. Escucharon, ¿verdad? No me pidan que sea cómplice de algo ilegal que no lo voy a hacer. Pero entiéndala de una vez por todas, les dice el presidente Naybukele, a todos estos, ¿verdad? A todos de su gabinete. Y recordemos que el presidente Naybukele ha mencionado en muchas ocasiones, no hay que meter las manos al fuego por nadie. Y nadie es nadie, mis amigos. Y yo no lo voy a investigar tampoco. Lo voy a investigar a la fiscalía. Y ahí ni siquiera es el fiscal, son los fiscales que están a su cargo. Y se los quiero decir a ustedes aquí en la cara. Bueno, ahí escuchaban, ¿verdad? Y se los quiero decir aquí a ustedes, así en la cara. Después no me vayan a estar diciendo ahí que por qué no les hice el paro, dice el presidente. No se lo voy a hacer. No voy a ser cómplice de ninguno de ustedes, así como la escuchan. Así es que si ustedes están involucrados en algo, sóquenla. Amárase el bloomer, el justán, el cazón 40, el tanquita roja, la carpeta de circo. Lo que sea, le dice el presidente Naybukele. Pero a mí no me van a meter en eso y yo mucho menos le voy a ayudar. Si no, más bien, lo voy a topar al palo morro y al cerco, les dijo el presidente Nayib Bukele. Bueno, también para que esto quedara en claro, el mismo presidente Nayib Bukele le pidió ahí delante de todos sus funcionarios y en cadena nacional al fiscal general de la república que tope a todos aquellos los cuales han cometido algún tipo de delito, algún tipo de acto de corrupción que se las deje ir, como dice don Dago, dice. Efectivamente, el presidente Nayib Bukele le solicitó al fiscal investigar a todo su gabinete. Vamos a escuchar esto. De hecho, como pueden ver ustedes, todos los que estamos aquí reunidos son parte del ejecutivo, del órgano ejecutivo, que es el del cual yo estoy encargado, a excepción de una persona. Es el fiscal general que está aquí, él no es del ejecutivo. Y está acá por una razón bien sencilla. Y es porque le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá, para atrás y para adelante. De hecho, no, hijo de la hacha. ¡No! Para que investiguemos a todos los que están acá, dijo el presidente Nayib Bukele, al fiscal general de la república, para atrás y para adelante. Es decir, no hay escapatoria. El presidente Bukele manifestó que él quiere ser recordado por ser el mejor presidente, ¿verdad? No quiere ser recordado porque fue un presidente el cual huevió, como ya todos los anteriores de ARENA y FMLN. Por eso son recordados, por tanto hueve ellos que hicieron. Y como él dice, bueno, yo estoy limpio, yo sé que no he hueviado, así es que no voy a ser recordado de esa manera. Y es el peor temor, dice. Pero yo no he hueviado, así es que no voy a ser recordado de esa manera, dice el presidente. Pero tampoco, así es, él aseveró y aclaró, pero tampoco quiero ser recordado como aquel que no huevió, pero que se rodeó de los que hueviaban y los consintió. Eso dijo el presidente. Nel, eso no va conmigo, así es que cualquiera que haya hueviado, por favorcito, señor fiscal general de la república, tópelos al Pablo Morro y al cerco. Déjeles caer todo el peso, le dijo el presidente Nayib Bukele al fiscal general de la república. Y como era de esperar, mis amigos, el fiscal general de la república, por supuesto que se iba a pronunciar ante esto. Se refirió ante esa petición que le hizo el presidente Nayib Bukele, y se los muestro acá, de esta manera. Así es, cuando el presidente Nayib Bukele le solicita esto al fiscal, él, pues claro, ahora ya se ha pronunciado, y dice, bueno, no hay ningún problema, ¿verdad? Aquí está, él lo menciona de esta manera. Cuando el fiscal general de la república era un simple títere, dice, Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Muchos de los anteriores que solo eso fueron, solo títeres, de los que buscaban mantener sometido al país a sus antojos, las investigaciones de los funcionarios de turno se retrasaban, manipulaban, o incluso se engavetaban. Nosotros recordamos todo eso, mis amigos, lo vimos pasar, lo vimos suceder, y lo exigíamos que se desengavetaran, que se investigaran, y el fiscal se hacía el de los panes chucos, silbando en la loma, ¿verdad? Como que si no era con él, pero nosotros lo íbamos guardando, ¿verdad? Eso lo guardamos en el bolsillo y lo expresamos en las elecciones, ¿verdad? Así es que de igual manera lo vamos a hacer en el 2024. Así es que menciono por acá el fiscal, si pensaron que seguiríamos actuando igual, se equivocaron. Quien sea que haya cometido delito, será perseguido y punto. ¡No! En otras palabras, para aquellos los cuales hayan cometido algún tipo de delito, acto de corrupción, ya les tronó la cacerola. Y se los va a llevar Judas, Candangas y la que no los trajo, incluso Rotas y patas de cabra. ¡Todita! El presidente Nayib Bukele no anda amagando, y ya dijo cómo quiere ser recordado, como aquel presidente que no huevió, pero que tampoco dejó que hueviaran. Así de fácil, de esa es la manera, ese es el legado que él quiere dejar. Además, anunció algo muy importante y esperado por el pueblo salvadoreño. Ya tenemos a lo que es el SECOT, que es el centro del confinamiento del terrorismo. Una promesa cumplida por parte del presidente Nayib Bukele. Ahora, él había mencionado, referente a la construcción de una cárcel para los corruptos en nuestro país de Salvador. Y bueno, el día de ayer lo confirmó y menciona que ya está construyéndose lo que es el SECOC. Así es, ya no es SECOT, ya no es con T al final, ahora es con C al final. SECOC, centro del confinamiento de la corrupción. No, hijo de la chazóquela, así se lo dijo el presidente Nayib Bukele, se lo vamos a mostrar por acá. Eso es el anuncio que también daba el mismo presidente. Y él dijo, el presidente Nayib Bukele anunció ayer la construcción del SECOC, centro del confinamiento de la corrupción. Vamos a escuchar lo que mencionaba el presidente Nayib Bukele. Así es que suéltela, DJ. Y pues ya estamos por iniciar la construcción del SECOC, centro de confinamiento de la corrupción. No es broma, queda cerca del SECOC. No es broma, y queda cerca del SECOC. Así van a estar pegaditos, dice, por ahí cerca, ¿verdad? No en el mismo lugar, pero sí cerquita. Así es que va a haber centro de confinamiento de la corrupción también. Sóquenla, corruptos. Hay mucha gente que conozco de hace mucho tiempo, otros que los conozco de menos tiempo. Hay muchos que les tengo cariño, hay muchos que han sido leales, trabajadores, pero eso no les da ninguna licencia para tocar el dinero del pueblo. Oyeron eso, ¿verdad? Hay muchos a los cuales el presidente Nayib Bukele conoce de tiempo, han estado con él, son amigos, y los aprecia. Lo más importante, los aprecia. Ay, Dios, pero que uno de estos que el presidente Nayib Bukele aprecie y salga con estas, como diríamos en buen español, estas barrabasadas o estas bayuncadas, es al que más le va a tronar la cacerola. Así es que dice el presidente, que sean mischeros, que hayamos estado por mucho tiempo juntos, o como hubiera dicho mi abuela, que hubiéramos comido en el mismo plato, de igual manera se les va a topar, porque eso no es excusa para poderle quitar el dinero al pueblo salvadoreño. Así de fácil, mis amigos. Así es que también los va a topar. Les dijo pum, 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 pum. Tome su pan con chumpe. Aquel que cree que porque es mi amigo no se les va a topar o se les va a dar algún beneficio. Y ustedes ya tienen con estas palabras del presidente Nayib Bukele a muchos en la lista, ¿verdad? Ahí ya pueden decir quién será ese que ha estado por mucho tiempo con el presidente Nayib Bukele, que él le tiene aprecio, pero que de igual manera va a tener que enfrentar la justicia. Me imagino que ustedes ya saben a quién se refiere el presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar por otro lado. También se pronunció ante esto Chavisabla, el presidente de Nuevas Ideas, se pronunció. Y ante lo que había mencionado el presidente Nayib Bukele, acá lo tienen. Y dijo lo siguiente, honrar un legado es crear un nuevo futuro. Este país merecía sanar de raíz de todos sus males. Y lo está logrando de la mano de nuestro presidente. Así es que no más violencia, no más corrupción. Quien piense lo contrario pagará las consecuencias de sus actos. Por acciones como estas es que Nayib Bukele solo hay uno. Por eso es y seguirá siendo, si Dios y el pueblo lo permiten, nuestro presidente. Aquí está la imagen de nada más y nada menos que del presidente Nayib Bukele. Así es que para ardor y dolor de los mismos de siempre, el presidente Nayib Bukele no será recordado en ningún momento como el presidente por haber hueviado, ¿verdad? Que huevió en el territorio nacional como lo hicieron los anteriores de AREN y FMLN. El presidente Nayib Bukele tampoco será recordado como aquel que se rodeó de los que hueviaban y él no dijo nada. Es todo lo contrario. El presidente Nayib Bukele el día de ayer pidió al fiscal general de la República en público investigar a todos y cada uno de los miembros de su gabinete. Algunos estaban por ahí comentando, ¿y qué onda? ¿Por qué no investiga tan bien entonces allá en la asamblea? Porque ese no es algo que esté a cargo el presidente. El presidente no va a responder por el legislativo. Tampoco va a responder por el judicial. El presidente Nayib Bukele va a responder única y exclusivamente por el ejecutivo, que es el que está a su cargo. Los demás nada que ver con el presidente Nayib Bukele. Así es que si alguien quiere que se investiga algo referente al aparato judicial o al aparato legislativo, vayan y díganle a los representantes de esos aparatos que lo hagan. Pero el presidente no tiene nada que ver. ¿Cómo se les ocurre decirle, presidente Nayib Bukele investigue referente a la asamblea? Presidente investigue referente al aparato judicial. ¿Cuál zapato saco leco? El presidente Nayib Bukele no puede hacer eso. El presidente Nayib Bukele puede hacer lo que está haciendo en este momento únicamente por quien él tiene que responderle al pueblo. El presidente le va a responder al pueblo salvadoreño por el gabinete de gobierno, por el aparato al cual él representa, el ejecutivo, señores. No nos pongamos ahí con los ojos tapados, ¿verdad? No querramos que el presidente sobrepase sus límites. Así es. El presidente responderá por lo que tiene que hacer. Nada que ver con judicial ni legislativo. Nada de eso, ¿verdad? El presidente únicamente por lo que a él le toca. Así es que ahí está, mis amigos. Les invito en este preciso instante a dejar su like, a compartir, a suscribirse, activar la campanita de las notificaciones y si no se han suscrito, hágalo. Para que estén siempre con lo último la información de lo que ocurre en nuestro país de salvador a través de este su canal. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Que Dios me lo pediga a todos. ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias!